Música Secundaria segundo grado Lengua materna, español La riqueza de la literatura latinoamericana Conocer, analizar e identificar Las características, autores y obras De las corrientes de la literatura latinoamericana contemporánea Música ¿Qué tal alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa Una nueva forma de compartir aprendizajes y avanzar en su proceso educativo Como saben, ante la contingencia que vivimos actualmente en México Hemos preparado estas sesiones para que desde su casa Se acerquen a los contenidos de las asignaturas y áreas del segundo grado de secundaria Esta programación les servirá en su crecimiento personal y educativo Además, les dará herramientas para que regresen a su escuela más fortalecidos Una vez que superemos esta emergencia sanitaria Recuerden que también es momento de compartir todos sus aprendizajes Y reforzarlos en familia Ahora que están en casa, sus seres queridos los pueden apoyar en cada sesión Ya sea al reflexionar algún tema O realizando conjuntamente los ejercicios que aquí se les indican Te recomendamos anotar tus dudas Lo que más te guste o llame la atención Para llevar un registro en tu carpeta de experiencias Una vez finalizadas todas estas recomendaciones ¡Comenzamos! El tema a tratar es muy atractivo porque nos referimos a la literatura Como sabes, esta forma de expresión nos conduce a otros mundos y manera de ver la vida En esta ocasión los invitamos a disfrutar de grandes historias a través de las letras Pues es una de las formas más depuradas que ha desarrollado la humanidad Para contar sus narraciones y estimular la imaginación La literatura representa una diversidad de temas, personajes, tramas y ambientes que varían de continente a continente Sin duda América Latina ha producido grandes joyas literarias a lo largo de la historia Muchas de las cuales fueron escritas en el siglo XX En consecuencia nos acercaremos a la literatura latinoamericana contemporánea Para que aprendan a seleccionar, leer y compartir cuentos o novelas de la narrativa de nuestra región ¡No se diga más! Vamos a conocer más sobre el tema, sus características y obras más destacadas Toma nota de la información que verás en el próximo video a lo largo de esta sesión Para poder contestar las preguntas que plantearemos al final ¿Listas y listos? Les cuento, a una de mis primas le encanta leer Y me ha recomendado varias obras de escritores latinoamericanos Que asegura son consideradas como universales ¿Qué escritores latinoamericanos conocen? ¿Qué otras obras han leído? La literatura latinoamericana contemporánea abarca una gran cantidad de géneros, estilos, temas y autores Es un mundo amplísimo Entre sus manifestaciones durante el siglo XX podemos encontrar estos tipos de poesía Mangualdista, social y coloquial También está la novela regionalista, que tiene como tema la relación del hombre con la naturaleza La novela de la revolución mexicana La novela social indigenista O la novela de las dictaduras Todas con una temática centrada en los problemas políticos y sociales ¿Por qué se le llama literatura latinoamericana? Porque se ha desarrollado en una misma región geográfica Que es América Latina Y contemporánea porque se ha escrito en los últimos 100 años A inicios del siglo XX, por ejemplo La poesía latinoamericana tuvo influencia de los movimientos vanguardistas europeos Un autor muy importante de la poesía vanguardista latinoamericana Es el peruano César Vallejo Trilce es uno de sus poemarios más importantes En él, el autor inventa neologismos Usa juegos de palabras Propone cambios en el uso de las letras mayúsculas y minúsculas Y ordena los versos de forma lúdica para crear la idea de un mundo abierto y en movimiento Como en el siguiente poema Tiempo, tiempo, medio día estancado entre relentes Bomba aburrida del cuartel a chica Tiempo, 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 tiempo Mañana, mañana El reposo caliente aún de ser Piensa el presente, guárdame para mañana Mañana, mañana, mañana El título trince es una palabra inventada Puede ser un verbo, un adjetivo o un nombre incluso ¿A qué les suena? ¿Les gustaría leerlo? Un representante de la narrativa fantástica es Jorge Luis Borges En sus cuentos aparecen mitos clásicos, referencias literarias, símbolos y conceptos Como el tigre, el espejo, la biblioteca, el laberinto Y los temas principales en su obra son el destino de los seres humanos, la muerte, el infinito y el tiempo cíclico El Aleph es uno de sus cuentos más conocidos En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera atornazolada De casi intolerable fulgor Al principio la creí giratoria Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros Pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño ¿Qué creen que es el Aleph? ¿De qué tratará este cuento? La década de los sesenta es un momento muy importante para la novela latinoamericana Con la palabra boom, se nombra a un grupo de novelas y escritores que tuvieron un enorme éxito comercial Y gran difusión más allá de las fronteras latinoamericanas Gracias a que renovaron las técnicas narrativas y mostraron nuevos puntos de vista en las obras Entre 1961 y 1962 aparecen por ejemplo La muerte de Artemio Cruz, del mexicano Carlos Fuentes, Rayuela, del argentino Julio Cortázar Y La ciudad y los perros, del peruano Vargas Llosa, quien también ganó el premio Nobel de Literatura en 2010 Y en 1967 se publica 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez Otro ganador del Nobel de Literatura en 1982 Así comienza la novela Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo Era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas Que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos García Márquez es un exponente de la corriente llamada Realismo Mágico Las obras de esta corriente narran hechos insólitos, fantásticos o irracionales En un espacio o contexto realista, en el que lo sobrenatural forma parte de una realidad cotidiana A partir de estas obras podemos conocer países, momentos históricos, personajes Y por supuesto, espacios imaginarios relacionados con el contexto en que se escribieron Ahora leeré este libro El laberinto de la soledad Ensayo del escritor Octavio Paz Que trata de la identidad de México y sus valores culturales ¿Y ustedes? ¿Cuál van a leer? Adiós Ahora ya saben que se le denomina contemporánea a la literatura escrita en el siglo XX Así como algunas corrientes que surgieron en ella Además de los autores de diversos países que han hecho historia con sus obras en América Latina ¿Conocen algunos autores de los que se mencionaron o han leído algunos de los libros referidos? Como observaron, estas obras tienen que ver con el contexto de cada zona Y en algunos casos, con corrientes literarias de otros países como las vanguardias De las que se desprendieron otros movimientos distintos En los que se experimentó con nuevas formas de escritura Como ejemplo, podemos resaltar el llamado boom latinoamericano Que fueron relatos con características regionales Es decir, propias de cada país Algunos de sus escritores representativos fueron el mexicano Carlos Fuentes El argentino Julio Cortázar O el peruano Mario Vargas Llosa También surgió el realismo mágico En el que las narraciones tienen tintes de ensueño o enigmáticos Pero narrados seriamente y de forma verosímil Es decir, creíbles Algunos de sus representantes fueron el colombiano Gabriel García Márquez El mexicano Juan Rulfo O el venezolano Arturo Uslar Pietri Para entender un poco más acerca de las corrientes que distinguieron a la literatura latinoamericana Observaremos el video Movimientos literarios en América Latina Realismo, realismo mágico y realismo fantástico Con ello se darán cuenta de la enorme riqueza de los textos que fueron creados ¿Lo vemos? Hola ¿Cuál es tu libro favorito? Yo tengo muchos, pero uno que me encanta es Pedro Paramo de Juan Rulfo ¿Saben que su verdadero nombre es Juan de Pomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno? De verdad, yo tampoco sabía Pero me gustó tanto la novela que decidí buscar todo sobre el autor Además del nombre, lo que más me impresionó fue que con solo un libro de cuentos y dos novelas Se ganó un lugar entre los más prestigiados maestros de la narrativa latinoamericana del siglo XX Y no solo eso También se considera uno de los principales exponentes del realismo mágico Realismo mágico ¿Cuáles son sus características? ¿Habrá otros movimientos literarios? ¡Vamos a investigar! Un movimiento o corriente literaria tiene un conjunto de características formales y temáticas De acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época En Latinoamérica destacan tres movimientos literarios Realismo, realismo mágico y literatura fantástica El realismo surgió en Europa a mediados del siglo XIX Y se basó en la reproducción de la realidad Abordando problemáticas de la región y época En Latinoamérica, cobró auge a principios del segundo cuarto del siglo XX Y abordó los problemas sociales de las diferentes ciudades latinoamericanas Con una gran sensibilidad hacia las personas vulnerables o desprotegidas En la mayoría de las obras Este movimiento presenta un tono melancólico y desencantado Un ejemplo de ello es la novela Doña Bárbara Del escritor venezolano Rómulo Gallegos Esta refleja la corrupción, la injusticia y el latifundismo ocurrido en Venezuela durante esa época Escuchen este fragmento Insensibles al tórrido sol Los broncíneos cuerpos sudorosos Apenas cubiertos por mugrientos pantalones remangados a los muslos Alternativamente afincan en el limo del cauce largas palancas Doña Bárbara Fragmento La narrativa indigenista, la regionalista y la de gauchos También son consideradas de tipo realista El realismo mágico se caracteriza por incluir elementos maravillosos En narrativas realistas de corte regional En sus historias ocurren sucesos improbables o raros Que para los personajes son normales Incluso para el lector esa magia es parte de la realidad Pero es importante destacar que nunca trata de lo sobrenatural Todo es parte de los sucesos normales y cotidianos Entre sus principales exponentes se encuentra el escritor mexicano Juan Rulfo Con su obra Pedro Páramo Escuchemos el siguiente fragmento Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas Que su boca tenía dientes Y una lengua que se trababa y destrababa al hablar Y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra La literatura fantástica se caracteriza porque el autor juega con la realidad y la manipula a su antojo Creando problemas de hechos sobrenaturales o irreales Es decir, que no obedecen las reglas de la realidad Por lo que lo sobrenatural simplemente transgrede y se manifiesta en el mundo racional Los elementos sobrenaturales irrumpen comúnmente en ambientes urbanos Uno de sus exponentes es el escritor argentino Julio Cortázar En su obra Continuidad de los Parques Después de leer sobre el realismo mágico entendí mejor el universo de Pedro Páramo Si pueden, leanlo, para que sepan de lo que les hablo Por lo pronto yo saqué otras joyas literarias que se ven muy interesantes y que ya quiero leer La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez Que pertenece al realismo La Casa de los Espíritus de Isabela Allende Que forma parte del realismo mágico Y Las Ruinas Circulares de Jorge Luis Borges Que pertenece a la literatura fantástica Todos ellos son escritores de la narrativa latinoamericana del siglo XX Anímense a leer estas obras Les aseguro que se van a emocionar tanto como yo Adiós ¿Qué les parecen los movimientos que vimos? Increíbles, ¿no? Si lo piensan bien, en los textos escritos podemos leer no solo acerca de las características territoriales Sino de los personajes y los contextos El realismo se basó en la reproducción de la realidad Incluyendo las problemáticas de las regiones y de las clases sociales más desprotegidas En cambio, el realismo mágico incorporó sucesos raros o improbables Pero que se normalizan en la cotidianidad de los personajes Finalmente, el realismo fantástico tiene elementos irreales o sobrenaturales Que se presentan en ambientes normales ¿Ya leyeron a algunos de los autores que representan estas corrientes? Entre ellos, como señalamos, se encuentra el mexicano Juan Rulfo Con su novela Pedro Páramo Que ha quedado dentro de la historia de las publicaciones más importantes No solo de América Latina, sino del mundo Cabe mencionar que él también escribió el libro de cuentos El Llano en Llamas Finalmente, los invitamos a ver la pieza Las 10 narraciones más famosas de la literatura Que incluye grandes autores de América Latina Y les ayudará a profundizar y a ampliar sus conocimientos Y por qué no, a motivarlos a leer alguno Esta época es ideal para practicar la lectura Vamos a ver el video Pasear por una biblioteca es andar en una máquina del tiempo Es como si viajáramos en un avión En un velero o tal vez en una locomotora Desde que mi primo me recomendó la literatura latinoamericana He conocido verdaderas joyas que pertenecen a diferentes corrientes literarias Como el realismo mágico y el boom latinoamericano Pero hay muchas obras más Veamos alguna de las narraciones más famosas de la literatura latinoamericana Quien pretende relatar su vida se pierde en lo inmediato Únicamente se puede hablar de otro El yo Solo se manifiesta a través del él Yo no me hablo a mí Me escucho a través de él Yo, el supremo Fragmento Este fragmento es la obra literaria Yo, el supremo De Augusto Roa Bastos Quien fue uno de los escritores más importantes de su país, Paraguay Y de la literatura latinoamericana Yo, el supremo Es una novela que se publicó en 1974 En esta se narra la dictadura que vivió su país natal Es una de las historias más importantes de la llamada novela del dictador Una narrativa que documenta la injusticia y el abuso de poder en la historia de nuestro continente Como la conquista occidental sobre Latinoamérica El abuso de dictaduras y gobiernos son el tema principal de este tipo de novela Otra obra representativa de esta narrativa es Doña Bárbara Del escritor Rómulo Gallegos La vida es una cosa fenomenal Lo mismo pal de alante que pal de atrás Escribió el boricual Luis Rafael Sánchez en La Guaracha del Macho Camacho Esta novela se publicó en 1976 Y es una de las obras más emblemáticas de la literatura puertorriqueña Y una de las representantes de la narración experimental Es una historia que debes leer porque narra con humor y picardía Enredos, malentendidos y personajes que representan la cultura de Puerto Rico Una obra que sin duda te sacará una que otra carcajada Esta novela es una obra que representa lo que se denomina novela experimental Tiene un lenguaje rítmico en prosa que al leerlo en voz alta y rápido se percibe El cuento El Aleph de Jorge Luis Borges y la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo También son obras representativas de la experimentación e innovación literarias Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca y entonces jugamos al cíclope Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen Y los cíclopes se miran, respirando confundidos Rayuela, fragmento Este es un fragmento de Rayuela Un clásico escrito por el argentino Julio Cortázar Rayuela está formada por 155 capítulos Que en palabras del autor pueden leerse de dos formas Cada relato está ambientado en la ciudad de París Y está rodeado de jazz, artistas y soñadores como Oliveira Un hombre sabio que siempre anda buscando algo Aunque no sepa precisamente qué Rayuela es una obra representativa del llamado boom latinoamericano Movimiento que surgió entre los años 60 y 70 del siglo XX Y como mencionamos, difundió en toda Europa los libros de autores de nuestro continente Causando impacto y fascinación por los escritos de este lado del mundo Otras obras representativas del boom latinoamericano Son la novela La ciudad y los perros De Mario Vargas Llosa Y la novela Cien años de soledad De Gabriel García Márquez ¿Qué hay detrás de la ventana? Una estrella ¿Qué hay detrás de la ventana? Una sábana extendida ¿Qué hay detrás de la ventana? Este pequeño fragmento se encuentra en las últimas páginas del libro Los detectives salvajes Del escritor chileno Roberto Bolaño Quien es un autor representativo del periodo modernista conocido como POSPUM Movimiento que nació a finales de los años 70 Viajes por la ciudad de México y por el desierto Amores y desencantos Encuentros con mafiosos Escritores fabulosos Personas reales e imaginarias Se encuentran en estas páginas ¿Quieres saber en qué termina? No dudes en leerla Otra obra representativa del POSPUM Es la novela Junta Cadáveres Del escritor uruguayo Juan Carlos Zonetti Les va a gustar mucho cuando la lean La literatura puede llevarnos a conocer mundos que ni siquiera imaginamos Adéntrate en la aventura de leer Esto fue todo por hoy Adiós ¿Qué les parecieron los relatos mencionados? ¿Han leído alguno? Ahora ya conocen parte de las obras de autores de Paraguay, Argentina, Perú, México, Puerto Rico o Chile Como observaron, los autores latinoamericanos crearon todo un universo de historias y personajes inolvidables Con características propias de las realidades de la época Además, estas obras se han convertido en lectura obligada Que ya forma parte de lo que se conoce como la gran literatura universal o el canon literario Es decir, libros que son apreciados por el público en general y la crítica especializada Para terminar, haremos un ejercicio en el que identificarán características de esta literatura Para ello, los invitamos a revisar sus apuntes A continuación, les señalamos las actividades que deberán realizar 1. Elabora un recuadro que contenga tres corrientes literarias en América Latina Escriban tres características de cada una Un autor representativo por cada movimiento Su nacionalidad La obra que escribió y de qué trata brevemente 2. Mencionen dos autores mexicanos Una obra de cada uno y a qué corriente pertenecen 3. Describan cinco temas que se tratan en las obras latinoamericanas 4. ¿Qué obra les gustaría leer y por qué la leerían? 5. Por último, si tú tuvieras que escribir una novela ¿Qué corriente elegirías y por qué y de qué trataría? 6. Escriban el ejercicio y guárdenlo en su carpeta de experiencias Cuando regresen a clase, podrán compartirlo con sus compañeros y compañeras Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.